qué tal amigos un nuevo vídeo aquí en el canal en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de mi nuevo casco para rutas bueno es un casco de la marca smith el modelo es network y lo compré en talla l la verdad que lo agarré a muy buen precio en la página de smith tenían descuento y pues no dudan comprarlo bueno este casco trae mips y trae otra seguridad aparte que se llama coro boxing rápida casco manuales etiqueta para datos personales contacto de emergencia mochila para guardar el casco en caso de viaje o que lo quieras guardar guardar después de tu ruta para que no se maltrata y trae esta visera que se me hizo curioso está curiosa veamos qué tal se ve ya puesta bueno como regalo se agradece veamos el casco de este lado trae smith en la parte de atrás el mix el modelo es el modelo network de este lado también smith es color mate verde beige y aquí en la en la cinta dice coral veamos el mix las almohadillas veamos que tan tan cómodo se siente ya en rutas largas una calcomanía de smith otra calcomanía del color la talla y el número de parte y una breve explicación de lo que es el coroid una breve explicación de lo que es el mix veamos qué tal qué tal nos sale el casco mi nuevo casco para rutas smith network saludos y 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